Ahora sí, ahora sí estoy grabando. Sí, ahora sí. Gracias. A ver, entonces en la diapositiva de las clases de ayer, hoy en la semana 4, pero no la puse en la semana 4, la puse en la... 25. Ya vamos a compartir. Gracias. Me disculpen, estoy con la alergia de la mañana, un poquito. Ya. A ver. Entonces, del proceso del ensayo yo les había hablado, ¿no? De que a esta muestra de suelo le vamos a colocar una carga y vamos a medir las deformaciones, ¿verdad? Bueno, al inicio ya les expliqué teóricamente lo que va a suceder, ¿no? El agua va a responder con una presión de poros igual al esfuerzo total aplicado y al final, con el paso del tiempo, esa agua va a tender a escapar cuando la válvula sea, cuando hay esa escape, cuando hay esta salida, cuando se permite que salga el agua, quien comienza a ganar resistencia es el sólido. El agua va transfiriendo la carga del exceso de presión de poros al esfuerzo efectivo. El agua le transfiere la carga al sólido. Hasta que al final de la etapa de consolidación, teóricamente, el agua ya no resiste, ya no hay exceso de presión de poros y lo que sí hay es un esfuerzo efectivo igual al esfuerzo total aplicado. Eso lo habíamos hablado. Lo que nosotros vamos a observar en el ensayo es la colocación de una carga, bueno, primero la implementación del especímen, la colocación del especímen, luego la colocación de una carga vertical. Veremos que hay un sistema de poleas que hacen que se genere, o un sistema de palancas que hacen que se transmita una carga vertical. y iremos midiendo con un deformímetro, que va a estar colocado aquí, un deformímetro, iremos midiendo esta variación de la altura de la muestra, que va a ser la deformación vertical. Entonces, se va a poder construir una gráfica como esta, que está acá abajo. Es la deformación vertical versus el tiempo. Esta es la curva de consolidación. Esta es la curva de consolidación y deberíamos esperar de que la última parte, según lo que nos dice la norma, pues se dé toda la consolidación y que la última parte sea prácticamente horizontal, lo que significaría ya que no ocurre más cambio de volumen, que ya todo el exceso de presión de poros se ha disipado. Y llega al equilibrio, ¿verdad? Eso es lo que deberíamos esperar. Bien, en el ensayo, lo que ustedes van a ver es que esa aplicación de carga, y lo va a explicar allí la persona encargada, se va a dar por lo menos 24 horas. Entonces, esa carga debería estar aplicada por lo menos 24 horas, eso es lo que nos dice la norma, o en realidad deberíamos asegurarnos de que ya no hay un cambio de altura. Si en 24 horas todavía vemos que hay aquí un cambio de altura, como se ve en esta gráfica, por ejemplo, entonces deberíamos esperar un poco más de 24 horas hasta que nos aseguremos que ya la curva se ha desarrollado por completo. Y recién entonces comienza una nueva etapa en este ensayo, que es aplicar una carga adicional, mayor a la anterior. Y a esa carga, ante esa carga, se van a generar nuevos excesos de presión de poros. Y se va a poder dibujar otra curva como esta, porque se va a dar otro asentamiento. Entonces, se van a ir aplicando una serie de cargas y se van a ir graficando una serie de curvas de consolidación para cada carga. Esto es para tener un espectro, un abanico del comportamiento del suelo ante distintos niveles de carga. Para poder construir al final una curva llamada la de compresibilidad, que acá les voy a mostrar. Ya les había mostrado esta curva, que podemos dibujarla en escala semilogarítmica, en escala logarítmica y en el eje horizontal. Y de esta curva, aquí en esta curva, lo que vamos a tener es, típicamente la curva CB, porque normalmente observamos una etapa de sobre consolidación en los suelos. Podría ser una curva AB, muy raro. Generalmente siempre hay una parte sobre consolidada en el suelo que vamos a ensayar. Entonces, esta curva que vamos a determinar va a ser gracias a que vamos a tener esfuerzos aplicados y relaciones de vacíos. Y los esfuerzos aplicados son esas cargas verticales que se están colocando en la muestra. Esta es la muestra, una carga K aplicada, P. Y esa carga equivale a un esfuerzo. Un esfuerzo total, ¿verdad? Porque el área es constante, el contenedor no permite deformaciones laterales, solo verticales. Entonces, este esfuerzo total aplicado al final de la etapa de consolidación, es decir, cuando todo el exceso de presión de poros acá, que se desarrolla aquí, este H sub E, le dije que había aquí, cuando todo este H sub E se disipa, entonces, recién se dice que se termina el proceso de consolidación debido a esta carga. Y cuando eso ocurre, el esfuerzo efectivo va a ser igual al esfuerzo total, esfuerzo sigma, al aplicado. Entonces, por eso aquí, en esta curva, se puede dibujar en el eje X el esfuerzo sigma. Pero esto significa que ha sido al final de la etapa de la consolidación. Donde ese esfuerzo sigma, podemos igualarlo al esfuerzo total aplicado, que es conocido. Entonces, así vamos a ir dibujando una serie de esfuerzos efectivos versus su relación de vacíos. En cada momento. Entonces, cuando se termina de aplicar esta carga, se aplica una nueva mayor, se tendrá por acá un nuevo valor de esfuerzo, y vamos a tener que medir su correspondiente relación de vacíos. Y la relación de vacíos va a estar en función de la deformación vertical, ¿verdad? Porque esta deformación vertical se da porque se pierden vacíos. Entonces, esa relación de vacíos va a ir disminuyendo. Muy bien. Y así podremos construir esta curva de la compresibilidad. De esta curva de compresibilidad, ¿qué vamos a obtener? La pendiente C sub C de este tramo normalmente consolidado, este que parece una recta. Debemos obtener la pendiente C sub C y la pendiente C sub R de este tramo C B. Y debemos obtener este esfuerzo máximo del pasado, que es el que limita la zona sobre consolidada y normalmente consolidada. De la anterior curva, anterior curva, ¿dónde está? De esta curva de consolidación que se grafica para cada carga aplicada, se debe obtener un parámetro que representa la tasa o la velocidad con la que ocurre esta consolidación. Después de que veamos los videos del ensayo del laboratorio, les voy a pasar otra diapositiva donde dice cómo calcular esta tasa, cómo calcular el esfuerzo máximo del pasado. Los autores, los que han hecho estos experimentos, han buscado una manera de hallar esos valores. Se aplica mucho la geometría en estas curvas para trazar líneas y determinar cuál será esa velocidad promedio en la que ocurre la consolidación ante cada carga aplicada. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. No, ya. Lo que está en la mayoría voy a llamar lista antes de que empecemos con los de los videos. Quiero saber quiénes están. A ver, vamos a compartir acá. ¿Alvarado Tenorio? Presente, ingeniero. Anticona. Presente, ingeniero. Buenos días. Atencio. Presente, ingeniero. ¿Dónde está Atencio? Sí, presente, ingeniero. ¿Valcázar? Presente, doctora. Ya. ¿Bombilla? Presente, ingeniero. ¿Bombilla dijo presente? Presente, ingeniero. ¿Caballa? Presente, ingeniero. Ya, caballa. ¿Carrera? Andrés. ¿Jesús? Buenos días, presente, ingeniero. Muy bien. Buenos días. ¿Cabrera Mutillazo? Buenos días, presente, ingeniero. Gracias. ¿Carno Pacheco? Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Cap Chabuleje. Presente, ingeniero. Buenos días. ¿Cumbilla Guerrero? ¿Cumbilla? ¿Condor y Ventura? ¿Condor y Ventura? Presente, ingeniero. ¿Condor? ¿Condor y presenta? Ya, efectivamente. ¿Condor? ¿García Vázquez? ¿Dónde está García? ¿Guerrero, encarnación? ¿Quién es? ¿García Vázquez? ¿Guerrero, encarnación? ¿Guerrero es el que no está antes? ¿Hilario? ¿Tampoco? ¿Guamán? Presente, ingeniera. ¿Fulcarima? Presente, ingeniera. ¿Cachira? Presente, ingeniera. Buenos días. Buenos días. ¿Lazo? Presente, ingeniera. Buenos días. ¿Lizarme? ¿Lizarme? ¿Mamani? Presente, ingeniera. ¿Maraví? Presente, ingeniera. ¿Martín Escueva? Presente, ingeniera. ¿Mitma Marcos? Presente, ingeniera. ¿Morocho Villalta? Presente, ingeniera. ¿Nasario Tixe? ¿Nasario? ¿Oceda? Presente, ingeniera. Buenos días. Buenos días. ¿Paz Castillo? Presente, ingeniera. ¿Ponce Sejil? ¿Ponce Sejil? ¿Quiroz Castillejo? Buenos días. Presente, ingeniera. ¿Rivera Casas? Buenos días. Presente, ingeniera. ¿Riveros Cabana? ¿Riveros? Presente, ingeniera. ¿Por ahí quién habló? ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Roja Zapasa? Presente, ingeniera. ¿Degobia Vega? Presente, ingeniera. ¿Sotelo Niken? ¿Sotelo no está? ¿Ticona? ¿Ticona? Presente, ingeniera. Presente, ingeniera. Ticona. ¿Vergara Medina? Presente, ingeniera. Villajuan. Presente, ingeniera. Buenos días. ¿Zeta Inca? ¿Zeta Inca? Luzca. Aquí eres tú, Zeta. A ver, dice Lizarme, Ponce. Llario, todos los ingenieros. Llario. Llario. Guerrero presente, ingeniera. Disculpe. Llario. Guerrero. Llario. Quienes no están, entonces son Chumbisya, el primero, Chumbisya, Masayo, Isotelo. Ah, y Zeta, el 4. Vamos a ver, ya. Vamos a registrar el tema de existencia, listo. Bien. Entonces, aparte vamos a dejar de compartir un ratito. Gracias. Ah, disculpen, mi audio estaba apagado, ¿verdad? Ya, acabo de abrirlo. Les quería decir de que, hola Diego. Está conectado Diego Lizana, quien es bachiller de la facultad. Él es el que está en estos videos explicando el ensayo. Hola, Diego. Gracias por estar conectado. No sé si me escuchas. Doctora, buenos días. Buenos días con todos. Sí, sí, le escucho. Perfecto. Diego, mira, acabo. Yo les he hecho primero una explicación teórica. Y ahora lo que voy a hacer es primero pasar los videos. Y después de pasar, ya te dejaría para que hagas esa parte, ¿sí? Ya, entonces. Ya, doctora. Doctora, ¿solamente va a ser el tema de la transmisión de carga? ¿O pensaba que quizás podía ser casi completo? Ah, pues, ¿lo tienes todo listo como para poder explicarlo así completo? Sí, doctora, en realidad sí lo tengo. Quizás podría ser de esa manera. Y, bueno, los videos podrían ser complementarios, ¿no? Si quede algo vacío por ahí. Está bien, Diego. Entonces, para verte a ti en pantalla completa, creo que tenemos que anclarte. ¿Verdad, chicos? Ustedes que saben más de eso. Para verlo. Yo tengo que salir en mi video, supongo. Y ponerlo a Diego. A ver, yo voy a intentar también. Ya no voy a compartir entonces esto. Vamos a verlo en vivo y en directo. Diego ha querido hacernos toda la transmisión en vivo. A ver. Diego es el bachiller de la facultad. Está haciendo su tesis en el laboratorio. Ya tiene bastante experiencia. Y por eso nos está ayudando. Entonces, ¿dónde estás, Diego? Ahí se visualiza, doctora. Creo que sí, ¿verdad? Sí se ve. Sí se ve. ¿Ustedes lo ven grande, él? Sí, ingeniero. Se ve. Sí se ve. En su pantalla completa, ¿verdad? Sí se ve. Ya. Está bien, Diego. Luego yo te paso esta grabación para que tú veas que se puede mejorar después, ¿no? Pero ya por ahora. Ya, doctora. Puedes comenzar. Ya, doctora. Gracias. Sí, buenos días con todos. Este, el, en estos momentos lo que vamos a explicar de manera breve es el ensayo de consolidación. El ensayo de consolidación convencional es el ensayo, bueno, consolidación por cargas controladas. También tenemos del otro tipo que es por deformaciones controladas. Usualmente, y el más conocido es el primero que les menciono, este, la norma ACTM que gobierna este ensayo es la ACTM 2435. Y este, vamos a pasar a detallar cuáles son las partes del equipo y principalmente a qué tipo de materiales está enfocado el ensayo. Como ustedes pueden ver en, en la imagen, esta es una muestra inalterada, ¿no? Entonces, el ensayo de consolidación está enfocado básicamente a suelos finos en condición saturada. Pero también se puede trabajar en muestras inalteradas en condición parcialmente saturada, como es el caso que ustedes están viendo, ¿no? Entonces, esta muestra inalterada exactamente ha sido extraída de la ciudad de Huancayo a una profundidad de 6 metros. Y, este, lo importante cuando uno extrae una muestra inalterada es hacer la identificación de la cara superior del estrato. Como ustedes pueden ver, en la parte superior hay una cruz que es la manera típica, o bien es sobre la muestra, o bien sobre una etiqueta que se coloca en la muestra, donde me permite hacer el tallado del especímenio, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la orientación del tallado? Porque es importante porque de esta manera yo no alteraría los resultados que voy a obtener del ensayo. Sería diferente si es que yo lo tallo de esta manera, que es vertical a la estratigrafía, y distinto si es que yo lo hago en este otro sentido. Estaría alterando mis resultados. Entonces, por eso siempre es importante, en la etapa de exploración de campo, identificar claramente la cara superior del estrato, ¿no? Entonces, nosotros para hacer el tallado de la muestra utilizamos este anillo biselado, y esta, la parte donde es biselada, se coloca encima de la cara superior, ¿no? Entonces, mediante un cúter y el anillo va ingresando sobre la muestra inalterada, para finalmente obtener esta muestra, ¿no? Como ustedes pueden ver, esta es ya una muestra que ha sido extraída del bloque inalterado. Las dimensiones aproximadas del anillo es 6 centímetros de diámetro por 2 centímetros de altura. Entonces, si es que nosotros nos basamos en la norma o que nos recomienda la norma, el ACT me indica que las dimensiones mínimas para realizar el ensayo de consolidación deben ser de 5 centímetros de diámetro y 12 milímetros de altura como mínimo, ¿no? De esa manera, se hace un poco más representativo el ensayo. Otro detalle adicional respecto al ensayo de consolidación, es que, como ustedes pueden ver, nosotros no visualizamos lo que hay dentro de la muestra, dentro de la muestra, porque es inalterada. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que la muestra, al momento de hacer el ensayo, y culminado el ensayo, es importante que yo disgregue el material o abra el material. ¿Para qué? Para poder visualizar internamente si es que no hay alguna grava o gravilla que me pueda estar aratelando los resultados. Es una posibilidad, porque como ustedes ven, esta muestra internamente yo no la veo. Yo la veo de manera superficial en ambas caras, tanto en la cara superior como en la cara inferior. Pero puede haber la posibilidad de que en este espesor de muestra inalterada haya gravas que no las puedo ver por el momento, ¿no? Entonces, siempre es importante culminar el ensayo, cuando trabajo con muestras inalteradas, corroborar esa información. Y si en caso encontremos una partícula de grava o gravilla, entonces eso apuntarlo, ¿no? Porque eso ya es un factor que me va a alterar en mis resultados. En esta parte vamos a ver lo que es el consolidómetro. Existen dos tipos de consolidómetros. El consolidómetro de anillo fijo y el de anillo flotante. El equipo con el que contamos nosotros aquí en el laboratorio geotécnico del SISMIT es el de anillo fijo. Como ustedes pueden ver, en la parte inferior, esta de acá es una piedra porosa. Y la muestra inalterada va a ir exactamente encima de esa piedra porosa. Y la piedra porosa está apoyada sobre el consolidómetro. Entonces, ese es básicamente los equipos de anillo fijo. En cambio, los de anillo flexibles es diferente, pero tiene otras ventajas y desventajas, ¿no? Pero como les comento, básicamente el que vamos a ver nosotros es el consolidómetro de anillo fijo. Ahora, dentro de las partes del consolidómetro, tenemos, bueno, las piedras porosas, tanto en la parte inferior como en la parte superior, los dos papeles filtros que van a simular el drenaje en los extremos. Tenemos un collarín, bueno, un pizón para instalar la muestra inalterada, y bueno, un recipiente de acrílico para hacer la inmersión del agua, ¿no? Que es lo que recomienda hacer la norma, ¿sí? Este, a continuación vamos a ver una demostración del proceso de instalación. Ahí me va a apoyar este Wilson, personal técnico de aquí, de laboratorio. Este, colocamos el papel filtro. Y a continuación, ya la muestra que ha sido tallada, vamos a centrarlo. Y de esa manera, utilizando el pizón, vamos a empujar la muestra. Como ustedes pueden ver, este, la muestra tiene unas dimensiones pequeñas, entonces este trabajo tiene que ser lo más cuidadoso posible para no alterar las propiedades del material, ¿no? Ya una vez el, la muestra instalada sobre el consolidómetro, colocamos el collarín, el papel filtro, y finalmente la, la piedra porosa, que, que es como les había comentado, la, van a simular el drenaje vertical, ¿no? Es importante también que sepan que ustedes podrán notar que la muestra ha sido instalada sobre un anillo rígido, en realidad todo es metal en este ensayo, ¿no? Lateralmente está restringido, y la única deformación que va a existir en la muestra va a ser vertical. Entonces, las lecturas que vamos a tomar durante la ejecución del ensayo van a ser de ese tipo, ¿no? Deformaciones verticales. Entonces, finalmente, para culminar la instalación, se coloca el acrílico. Ya, de esta manera ya tenemos culminado el, la instalación del espécimen sobre el consolidómetro. Mientras Wilson me apoya ahí en la instalación del consolidómetro, quería mostrarles el equipo en sí. Este, aquí nosotros, este, tenemos ya una muestra instalada. Como ustedes pueden ver, este, mientras Wilson al, acá al costado va a instalar el deformímetro, que vendría a ser este aparato de acá, este vendría a ser el marco de carga, que es lo que va a transmitir los esfuerzos verticales. Entonces, ¿y cómo hacemos la transmisión de los esfuerzos verticales? Justamente en la parte inferior del equipo, es un juego de momentos mediante el uso de masas, ¿no? Como ustedes pueden ver, acá tenemos masas de distintos tamaños, y estos se van a ir transmitiendo dependiendo a la carga a la cual queremos llegar en el ensayo de consolidación. ¿Sí? Es importante también que para cada aplicación de la carga, este, este brazo de palanca esté completamente nivelado. Por eso que en la parte superior hay un ojo de pollo que se tiene que nivelar mediante el uso de esta manivela, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el principio de transmisión de los esfuerzos, ¿no? Otra consideración también a tener en cuenta respecto al ensayo es el tema de la transmisión de cargas y los intervalos de tiempos. La norma recomienda que previo a la ejecución del ensayo, coloquemos una carga de asiento. Y esta carga de asiento es importante porque permite, como ustedes han podido ver, el espécimen, encima del espécimen, o en ambas caras opuestas, están colocadas el papel filtro y las piedras porosas. Entonces, ahí se están generando interfaces que podrían tomarse lecturas erróneas, ¿no? Entonces, para eliminar esas interfaces de suelo, papel filtro y de papel filtro, piedra porosa, es que la norma recomienda colocar una carga de asiento. En nuestro caso, la carga de asiento que consideramos es 0,01 kilogramos centímetros cuadrados. De esta manera, estamos eliminando esos posibles errores de toma de lectura por las interfaces que se producen en el ensayo. Otro dato importante respecto al ensayo de consolidación es respecto al papel filtro y a la piedra porosa. Estos materiales tienen que ser o deben de tener una conductividad hidráulica mayor al del espécimen, ¿no? Para de esta manera, el drenaje o la disipación del exceso de presión de poros pueda darse, ¿no? Si es que nosotros colocamos materiales que tengan conductividad hidráulica menor al material, entonces ya estamos obteniendo resultados que no corresponderían al ensayo en sí. Entonces, vamos a... Acá, Wilson, ya terminó de instalar. Este es el ensayo ya instalado sobre el marco de carga y, bueno, y también ya instalado el dial. Entonces, les quiero mostrar el formato que utilizamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, algo... Un detalle que se me pudo haber pasado es con respecto a los datos iniciales. Nosotros necesitamos determinar la gravedad específica de sólidos, ¿no? Este es un ensayo complementario al de consolidación que es importante tomar o hacer de manera complementaria al ensayo de consolidación. Otro dato también es el diámetro. El anillo previo a tallar sobre la muestra inalterada se determina el diámetro del anillo, la altura del anillo. También es importante registrar el peso del anillo y el peso del anillo ya más al especímen, ¿no? Entonces, estos cinco datos se deben de tomar antes de iniciar el ensayo. De manera de ejemplo, les voy a mostrar acá una muestra que ya ha sido instalada. Aquí, por ejemplo, la gravedad específica de sólidos es 2.68, el diámetro es 5.99, la altura 2.01, el peso del anillo 49.82 y el peso del anillo más el especímen es 129.85, ¿no? ¿Sí? Eso es como un ejemplo, ¿no? De cómo debe de tomarse los datos. Ahora, vamos a iniciar el ensayo colocando la carga de asiento. Como les había comentado, inicialmente la carga de asiento es 0.01. Sí, en ahí le hemos puesto una línea, pero ese es el valor numérico exacto. Y vamos a tomar la deformación en este instante, ¿no? Ahí va a pasar a tomar la lectura. Si nosotros vemos el dial, no sé si se pueda visualizar claramente, pero la lectura que toma el dial es 4.3319. Entonces, ese valor apuntamos en el formato 4.319 y es 4.319. Y tendríamos que esperar 5 minutos para tomar la posterior lectura al haber transmitido la carga de asiento. Entonces, como esta es una parte demostrativa, vamos a suponer que los 5 minutos han tomado y que se ha mantenido la lectura inicial. Bueno, entonces, vamos a considerar que no ha habido variación por carga de asiento. y vamos a apuntar el mismo valor. Y vamos a apuntar el mismo valor. kilogramos centímetros cuadrados. Y la norma recomienda que esta carga se vaya duplicando día a día. Entonces, el día de hoy estaríamos empezando con 0.05 y por 24 horas, disipado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es iniciar el ensayo. Como ustedes pueden ver, ya tomó la lectura 0.05 que vendría a ser el mismo valor. Entonces, ahora el procedimiento para iniciar el ensayo en sí es aplicar esa carga. Entonces, aquí, como les había comentado, la aplicación de la carga es mediante pesas. Entonces, Wilson va a colocar la carga, el cronómetro, y de manera simultánea va a inundar el espécimen con agua. Entonces, ahí vamos a ver esa demostración. Ahí va todo a empezar a tomar lectura. Como les digo, esto es un... Al menos la aplicación de la primera carga es una actividad que tienes que tener cierto grado ya de expertise para que no se te... Para que puedas tomar las lecturas a tiempo. Entonces, de esta manera es cómo se ha iniciado el ensayo de consolidación. Como les había comentado, se ha empezado por la primera carga, que es 0.05, y se ha empezado a tomar registros a distintos intervalos de tiempo. Ahora, esta data de tiempo, bueno, de deformación versus tiempo, me va a permitir obtener el coeficiente de consolidación, que es un parámetro que ustedes lo van a tener que calcular para cada carga. Si bien hemos empezado con la primera carga, esta va a ser... o se va a trabajar así para las demás cargas, a 0.1, 0.20, 0.40, y así sucesivamente. Entonces, ya con cada una de estas cargas y haciendo procesado la data, vamos a obtener coeficientes de consolidación para cada una de las cargas. Vamos a ver aquí al costado, que es un ensayo que ya tiene más días. Por ejemplo, si vemos, no sé si logre verse de manera clara, pero tenemos ahí la primera carga y los tiempos y las deformaciones obtenidas. Y al día siguiente, de igual manera, se duplica la carga y se toman los tiempos y las deformaciones producidas. Y de la misma manera hasta el día siguiente, que en este caso ya se ha colocado una carga de 0.20 y los valores de deformación que se han podido medir. Otro detalle también es el agua utilizado. Como ustedes pueden ver, el agua es recomendable destilada o hasta incluso recomiendan utilizar el agua del lugar. O sea, el agua destilada es distinto al agua del lugar donde ha sido extraída el material. Entonces, hay la recomendación de utilizar el agua destilada, pero también podría ser utilizarse el agua del lugar de procedencia del material. Como ustedes también están notando, nosotros hemos empezado con la carga de 0.5 y esta se va a ir duplicando, pero el ensayo también consiste en hacer la etapa de descarga. Entonces, tanto en la etapa de carga como descarga, me permite obtener la curva de compresibilidad, que es de donde yo voy a obtener lo que es el esfuerzo de preconsolidación. Entonces, el ensayo de consolidación justamente me va a permitir obtener eso. La velocidad de consolidación y también la velocidad de asentamientos y la magnitud de asentamientos. Ese es el fin fundamental del ensayo de consolidación, determinar tanto la magnitud como las velocidades de asentamientos de una estructura o un relleno. No sé si, doctora, ahí habrá alguna consulta o... A ver, muchas gracias, Diego. Sí, van a haber consultas. Le pediría, no sé si hay alguien que te apoye para ver si te pudieras enfocar también mientras va respondiendo las preguntas. que acá los chicos seguro van a aprovechar para esta oportunidad que no hay así nada más, para que te puedan hacer las preguntas. ¿Alguien te podría enfocar también para ver cómo suena el audio y todo? A ver, a ver, a ver. Bueno, yo les voy comentando hasta que esto se vaya... vayan preparándose. Que este ensayo toma su tiempo, toma varios días. Como han visto, cada carga demora aproximadamente un día. Entonces, tenemos días de carga, otros días de descarga. Al final, el ensayo demora en total aproximadamente dos semanas. ¿Sí? Por lo que... Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Cuando queramos proyectar una serie de ensayos, para desarrollar un estudio de mecánica de suelos, debemos tomar en cuenta de que el ensayo este nada más va a demorar dos semanas. Por lo tanto, tenemos que... tenemos que proyectar de que nuestro informe va a demorar esas dos semanas, más el tiempo que dure también elaborar el informe, ¿no? Y el procesamiento de los resultados. Bien. Entonces, ahí vemos a Diego. Diego, ahorita está con su audio apagado, pero ya en unos momentos lo va a prender. Sí nos escuchas, ¿verdad, Diego? Sí, sí, doctora. Sí lo escucho perfectamente. Entonces, a ver. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Yo voy a... Ver aquí. Pueden alzar la mano para que no se vayan... sobreponiendo. Sí, doctora, seguramente también sea un poquito complicado ver la parte demostrativa de esta manera, ¿no? Hubiese sido bonito poder contar con ellos aquí en el laboratorio para que puedan ver, porque creo que es distinto estar presente que poder verlo por video también. Pero bueno, a ver, vamos a ver qué. Diego, no sé, ¿todos ustedes están viéndolo a Diego en pantalla completa? Yo ya perdí la pantalla. Ahora sí, ya te veo. Este, Anthony Lazo, ¿puedes hacer la pregunta? Levantado la mano. Ya, buenos días, este ingeniero, buenos días, Diego. Mi consulta es ¿para qué clase de proyectos se recomienda este ensayo? En realidad, para proyectos donde puedas trabajar con suelos finos, ¿no? O sea, los ensayos de consolidación tienes que enfocarte o hacerlo para cuando tú tienes material de fundación que es un material arcilloso, no necesariamente saturado, usualmente se recomienda, usualmente la teoría de consolidación está enfocada a suelos finos saturados, pero también se puede trabajar a suelos finos que estén en condición parcialmente saturada. Y también, no únicamente como material de fundación, sino como una estructura que está compuesta de ese material, ¿no? entonces sería básicamente enfocado a esos tipos de proyectos, ¿no? Donde sea la cimentación esté sobre ese tipo de material o donde la estructura sea, o parte de la estructura sea parte, o sea, esté compuesto de materiales finos, ¿no? Ah, ya, gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? A ver, ahí hay Oscar Vergara está levantando la mano, ¿puedes hacer tu pregunta, Oscar? Sí, buenos días. Con respecto al tiempo de consolidación primaria, ¿hasta dónde se le considera? Bueno, si somos exhaustivos de la norma, esta indica 24 horas por cada una de las cargas, pero muchas veces no es necesario esperar ese tiempo de 24 horas, ¿no? Entonces, como ustedes pudieron haber visto, para determinar las deformaciones verticales utilizamos un deformímetro, entonces, cuando ya tenemos lecturas sucesivas en distintos intervalos de tiempo con el valor constante, o sea, que ya no hay un diferencial, o sea, o se mantiene constante las lecturas, entonces ya procedemos con la siguiente carga, ¿no? Entonces, puede ser, va a depender del material, si es que es una arcilla blanda, entonces, es posible que se requiera las 24 horas, pero si es una arcilla de consistencia rígida o semirrígida, entonces, esos tiempos donde culmine la consolidación primaria pueden ser mínimos, ¿no? Pueden ser de horas, o sea, dos horas, cuatro horas y ya se podría proseguir con la siguiente carga, ¿no? Eso va a depender, como te comento, del tipo de material, Entonces, los bulandos puede ser que demore 24 horas hasta más, pero en sus arcillas rígidas, semirrígidas, este, el tiempo se puede reducir a la mitad o incluso hasta menos, ¿no? 12 horas, 6 horas posiblemente, ahora un detalle adicional a tu consulta es, como ustedes pueden ver, nosotros hemos trabajado ahorita con una arcilla parcialmente saturada y le hemos inmerso en agua, entonces, hay la posibilidad de que expanda el material, o sea, nosotros no podemos determinar de manera visual si el suelo se va a consolidar o haya la posibilidad de que expanda, entonces, eso es una posibilidad, cuando el suelo expande ya el procedimiento es distinto, es ya un ensayo de expansión, que es un ensayo alternativo al de consolidación, entonces, hay esa posibilidad, ¿no? Creo que me desvió un poquito de tu pregunta, pero eso también se puede producir, ¿no? Y eso hay que tener bastante cuidado porque muchas veces vemos un suelo fino, hay que hacer el ensayo de consolidación, pero no necesariamente podría ser así, quizás haya problemas de expansión también, ¿no? hay que, cuando vemos suelo fino, hay que manejar ambas alternativas, ¿no? Gracias. Sobre esta pregunta también quería yo hacer un comentario porque, a ver, mejor que tengo mi video, vamos a ver cómo sale. Porque, así como tú mencionaste que, claro, depende del tipo de suelo y que pueden haber suelos en los cuales se haga en menos de 24 horas se dé la consolidación. Cuando yo estuve haciendo también mis prácticas en Sismit, fui tesista, apareció una muestra del puente Yurakyaku en la selva que era un suelo orgánico, trajero, ¿no? Entonces, como el doctor Zenon, que era entonces jefe de laboratorio, hicimos una investigación sobre esa muestra y decidimos aplicar una teoría para analizar la consolidación de estos suelos orgánicos. Entonces, haciendo este ensayo, vimos de que no se llegaba a desarrollar por completo la curva de consolidación en un solo día. Tomó varios días para que se desarrolle estos suelos orgánicos ya casi turbas, ¿no? Y en total nos tomó el ensayo de consolidación seis meses. Claro que esto era para investigación, ¿verdad? Bueno, gracias a eso pudimos desarrollar una ponencia en el CONIC, entonces era el año 2003, el CONIC era en Iquitos, y pues escribir un artículo, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de estar en laboratorio, que uno puede desarrollar investigación, nos llegan muestras, el suelo es un material muy variable, entonces, se pueden ir aplicando algunas metodologías nuevas, ¿no? que están desarrollados a veces ya en el extranjero y nosotros podemos aplicarlas, podemos nosotros mismos desarrollar algo nuevo, ¿no? Entonces, como les decía, eso depende del suelo. Sí, sí, de verdad. Sí, pues sí, acá también con el ingeniero Luna me comentaba, ¿no? Que, como les comentaba, también el suelo puede consolidar, tomar su tiempo, también puede expandir, incluso el tema de expansión, también va a ser de cómo se comporta el celo, ¿no? Me comentaba también que incluso puede demorarte semanas de que el material expanda, ¿no? Si bien yo, desde el que estoy aquí, no he podido ver un material así que se expanda tanto tiempo, pero también hay ese tipo de materiales, ¿no? Entonces, siempre cuando solicitamos un ensayo de consolidación, este, hay esas posibilidades, ¿no? Que también expanda y habría que tener ahí criterio también para poder interpretar los resultados, ¿no? Que también es un tema, creo que, importante, saber interpretar los resultados. Sí, por aquí, me estaban preguntando también si era necesario de que el suelo esté sobre el, el nivel freático esté sobre este suelo para poder ensayar. Ah, ya no, en realidad no necesariamente. Como les comentaba, este ensayo también se puede hacer en suelos parcialmente saturados o no saturados, pero hay un detalle que la teoría de consolidación, doctora, este, la determinación de los coeficientes de consolidación y el esfuerzo de pre-consolidación está en función a suelos finos saturados. Incluso hay recomendaciones de utilizar ya otra teoría para ese tipo de materiales parcialmente saturados, ¿no? O sea, donde va la pregunta. Incluso hay bibliografía que ya varía las formulaciones para suelos finos parcialmente saturados. Entonces, creo que se continúa trabajando con las formulaciones de suelos o de ensuelos finos saturados, parcialmente saturados, pero hay también esas alternativas. Obviamente es un poquito más complejo, pero creo que si consideramos las teorías que conocemos de consolidación, son, creo que, más conservadoras, ¿no? Que esas nuevas teorías en arcillas donde no se encuentran saturadas. Claro, es más conservador considerar que el suelo está saturado que parcialmente saturado, ¿no? es una peor condición. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? Puede levantar la mano o abrir su micrófono si es que no lo estoy viendo levantar la mano. Mientras va empezando su pregunta, tú hablaste también, Diego, de anillo flotante y anillo rígido. ¿Puedes explicar las diferencias? Sí, doctora, el tema del, por ejemplo, lo que ocurre con el consolidómetro de anillo fijo, su desventaja es que al estar apoyado sobre el consolidómetro hay una fricción entre el especimen o la muestra y el anillo en sí. Esa fricción me genera una desviación de la toma de lecturas. Esa es la principal limitación del anillo fijo que es lo que nosotros contamos. Pero en el caso del anillo flotante también tiene sus ventajas y desventajas o desventajas es que el anillo flotante al estar el especimen prácticamente no apoyado sobre el consolidómetro no puedo trabajar con materiales arcillosos blandos o suelos finos blandos porque al estar en condición blanda no va a ser muy estable sobre el equipo. Entonces, cada uno de estos equipos tienen sus ventajas y desventajas y va a depender para qué tipo de material. Nosotros contamos con el consolidómetro de anillo fijo y permite trabajar con ambos tipos de suelos suelos finos rígidos y blandos pero hay un factor ahí que no estamos considerando que es la fricción que pueda producirse entre el material instalado y el anillo que está ahí en el consolidómetro. Eso es creo básicamente las diferencias que hay entre ambos equipos. Usualmente casi en la totalidad de laboratorios trabajan con el consolidómetro de anillo fijo creo que es el más práctico porque me permite trabajar con todo tipo de suelos suelos finos básicamente. El flotante no he podido ver en realidad en el medio que utilicen como le he comentado pero eso tiene sus limitaciones para suelos finos blandos. Entonces quizás por ahí sea que no no haya ese equipamiento en los laboratorios. Sí, pues yo tampoco lo he visto en nuestro medio. Otro detalle doctora que quizás les podría comentar al inicio de la presentación les dije que este es un ensayo de consolidación por cargas controladas como ustedes como han podido ver nosotros le hemos aplicado las masas de 0,05 el día de mañana 0,10 de acá nosotros transmitimos el esfuerzo y vamos registrando las deformaciones pero también hay otro tipo de ensayo de consolidación donde ya no controlo la carga sino controlo la deformación entonces es distinto o sea ya en ese ensayo de consolidación por deformaciones controladas se llama este es más me hasta donde he podido averiguar respecto al ensayo es más preciso que el ensayo por cargas controladas y quizás si es que quisieran averiguar la norma que gobierna para ese ensayo de consolidación por deformaciones controladas es la CTM 4186 hay laboratorios acá en Perú no lo he visto he visto en laboratorios de afuera donde tienen ese equipo y es un equipo que lo utilizan bastante para hacer investigación sí muchas gracias alguien tiene alguna otra pregunta dice acá una pregunta ¿qué parámetros se determinan con este ensayo? ya no se pasen pues si esto lo he hablado en la teoría luego de que termine esto vamos a recordar esos parámetros que se determinan pero acá también lo ha mencionado Diego la tasa de consolidación el esfuerzo de pre-consolidación veremos también el índice de compresibilidad el índice de recompresión el esfuerzo máximo del pasado o es el esfuerzo de pre-consolidación a ver ahí está levantando la mano Jorge Balcázar por hacer tu pregunta Diego ¿qué tal? una consulta cuando se echa el agua a la muestra se pone un recipiente ¿no? y antes de eso ponías a la parte de abajo en la piedra porosa un papelito blanco que era ¿para qué? para permitir el drenaje y por ende la disipación del exceso de presión de poros ese papel filtro o sea lo que hicimos fue lo siguiente el consolidómetro de por sí tiene una piedra porosa encima de la piedra colocamos el papel filtro y encima del papel filtro colocamos el especimen o la muestra inalterada y encima de esta muestra inalterada nuevamente colocamos el papel filtro y la piedra porosa como ustedes pueden ver si nosotros eso lo llevamos al campo del terreno ese papel filtro y la piedra porosa que está en los extremos de la muestra inalterada simulan un material drenante que podría ser una arena o una grava eso es básicamente la función que cumple el papel filtro y la piedra porosa hacer la simulación como si fuese otro tipo de material que es por donde va a disiparse el exceso de presión de poros entonces esa es básicamente la función y también les comenté que este papel filtro y piedra porosa al estar en los extremos tiene que tener una conductividad hidráulica o bueno también se le llama permeabilidad mayor al del material entonces que yo coloco imagínese un papel filtro no un papel filtro sino un material rígido un metal entonces no hay manera de que el material o el especímen inalterados disipe sus presiones de poros entonces ahí hay que tener cuidado tanto el papel filtro como la piedra porosa que estamos utilizando porque estos tienen que tener una conductividad hidráulica mayor al material que estamos instalando si no si no es así ya estaríamos ahí obteniendo resultados que que no no van a corresponder al material en sí esa es la función que cumple este el papel filtro y la piedra porosa en el ensayo y otra pregunta dice ¿cuántas muestras se usan para este ensayo? Únicamente una muestra sí en el caso del ensayo de consolidación se utiliza una muestra como ustedes pueden ver les había dicho que las dimensiones con las cuales nosotros trabajamos es 6 centímetros de diámetro y 2 de altura y justamente es ese es ese tamaño porque el ensayo de consolidación si nosotros no vamos al al mundo por así al a lo que hay en el campo en sí no vas a encontrar un material de ese espesor de esas medidas entonces justamente para acelerar la etapa de consolidación es que se utilizan especímenes pequeños y como también lo había comentado usted doctora duran aproximadamente dos semanas ¿no? podría ser más podría ser menos y justamente esos plazos es por el tamaño del especímen si trabajáramos con especímenes más grandes no sé de 30 centímetros de diámetro por 4 de altura ya los tiempos en el laboratorio se van a extender mucho más y ya sería poco práctico ¿no? esperar tanto tiempo en laboratorio ¿no? es bueno como respondiendo a su pregunta este sí solamente se trabaja con un especímen si hablamos y si nos ponemos en el caso contrario que el material expanda para un ensayo de expansión ahí sí necesitamos cuatro especímenes ya no se requiere uno como es en el ensayo de consolidación ahí sí se requiere más especímenes para para hacer el ensayo de expansión a ver Oscar Vergara está levantando la mano dinos Oscar sí con respecto al peso que le pones ¿está normado eso? ¿y qué pasa si es que nuestra muestra empieza a hincharse? ¿no se podría corregir aumentándole más peso? sí exactamente respecto a la primera pregunta de las cargas están normadas pero tienes que tener ahí cuidado que no necesariamente te tienes que basar en la norma para las cargas sino tienes que basarte en el proyecto también si bien nosotros acá llegamos hasta 25.6 kilogramos centímetros cuadrados de carga muchas veces el proyecto no va a necesitar ese tipo de cargas llegar hasta esos niveles de esfuerzo entonces la carga si bien la norma la norma recomienda pero tú también es decisión del encargado del proyecto ver hasta qué carga se van a producir en el proyecto o sea podría basarte en la norma pero también va a depender del proyecto para cuál está enfocado ahora la otra pregunta me comentabas de que qué ocurre si el material expande si justamente cuando el material expande hay que evitar de que o sea la altura inicial del material tiene que mantenerse en el ensayo de expansión no debo permitir que el material sobrepase su altura inicial entonces voy cargando el material voy cargando hasta que ya la curva de compresibilidad se haga una línea recta y de ahí vaya decreciendo me parece que en la curva de compresibilidad ustedes grafican la relación de vacíos versus los esfuerzos transmitidos entonces si es que mi material expande mi relación de vacíos va a aumentar ¿verdad? pero yo no tengo que evitar que mi material aumente su relación de vacíos o que expande entonces voy cargando de manera que la relación de vacíos se mantenga constante hasta que llegue a una carga donde ya comience a consolidarse entonces si justamente esa es la idea si es que el material expande evitemos de que expande el material cosa de que ya haciendo el procesamiento de esa data podemos obtener ya no esfuerzos de pre-consolidación porque ya no reportamos en realidad esfuerzos de pre-consolidación sino ya en ese caso estaríamos reportando el esfuerzo de expansión o la presión de expansión también llamada y eso es lo que estaría ocurriendo en caso el material expanda Listo gracias Disculpa Diego la última consulta ¿qué pasaría si en caso el material como dijiste tiene grava o gravilla ¿no? ¿se rechaza? En realidad lo recomendable es volver a hacer el ensayo eso sería lo recomendable si encontramos una gravilla en la muestra inalterada pero por el tema de tiempo a veces no 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 quieren esperar y únicamente trabajan con los resultados que se obtienen lo recomendable como te digo es volver a hacer el ensayo y este corroborar ¿no? en cuanto puedo haber variado con respecto a la otra estesina ¿no? pero si nosotros nos pasamos en la norma en realidad la norma no te dice que lo vuelvas a hacer simplemente te dice que lo reportes como una observación en tu informe de resultados ¿no? o sea eso también es si bien no creo que no es lo correcto pero hay esa posibilidad ¿no? como te digo lo recomendable es volverlo a hacer eso sería lo mejor claro claro gracias también también quería acotar de que no todos los consolidómetros tienen esa dimensión ¿verdad Diego? porque en el de la facultad por ejemplo si hubiéramos estado en la facultad y hubiéramos ido al laboratorio de la facultad no es circular no es cuadrada la sección de la muerte del anillo si en realidad hay sus variantes del ensayo también como creo que sí les comenté que lo que sí exige la norma es el tema de las dimensiones mínimas ¿no? diámetro o lado 5 centímetros y la altura mínima de 12 milímetros eso eso es lo único que que indica la norma pero no habla acerca de la geometría mucho sí eso es lo que también ocurre si bien nosotros acá contamos con medidas de 6 por 2 pero también hay he podido ver de otras de otras dimensiones ¿no? sí puede ser variable bueno a ver ¿hay alguna otra pregunta o ya terminamos? bueno Diego creo que te buenos días tengo una pregunta ya está bien en el caso de para la muestra para el traslado ¿se sigue alguna norma? sí sí hay una norma la norma exacta no te lo podría dar ahorita no la tengo ahorita en la mente pero sí hay una norma hay una norma para el transporte almacenamiento y trabajo en laboratorio para para lo que son muestras extraídas en el campo en realidad hay norma para todo no transporte como digo almacenamiento y el trabajo en sí en laboratorio sí hay norma quizás después podría comentar qué norma es pero sí sí hay norma y más aún es más riguroso cuando son muestras inalteradas que es para este caso usualmente te puedo comentar que las muestras así en bloque como acaban de ver son forradas en chute y está colocada sobre material que evita el golpe o el amortiguamiento muchas veces lo traen en acerrín y es encima de esto encajado siempre eso usualmente es la manera en cómo traen las muestras inalteradas como este en este caso forrado en chute incluso también lo le impermeabilizan con cera y encima de esto le colocan el acerrín que es como una cama para que no sufra golpe la muestra como ustedes pueden ver el ensayo de consolidación tú lo que obtienes es el mayor esfuerzo que ha sido soportado el material entonces si la muestra se golpea se fisura entonces ya no vas a obtener resultados que son acordes a lo que hay en el terreno entonces hay que tener bastante cuidado cuando trabajan con muestras inalteradas y justamente lo que comentas el tema de transporte es bastante importante ¿no? Gracias Una última acotación también estos equipos que tenemos nosotros ya son antiguos fueron donados por el gobierno japonés y atrás se ve el logo de Japón el SISMIT pero los equipos actuales ¿has podido averiguar algo de estos equipos actuales qué características tienen definitivamente ya no se está leyendo en un deformímetro de la manera que hemos visto ahora de manera visual Sí bueno en realidad los actuales ya están automatizados ya no se utiliza un deformímetro como acabamos de ver ya es mediante un transductor de desplazamiento que se conecta a un software en una PC y simplemente se toma las lecturas por ejemplo el equipo de corte directo automatizado que contamos ahí también es posible hacer el ensayo de consolidación también se puede realizar pero el inconveniente es el ensayo de consolidación trabaja de manera continua hasta dos semanas no hemos hecho una prueba en ese equipo pero los ensayos de consolidación se puede hacer de esa manera ya completamente automatizada y hoy reduce creo que horas hombre no estar ahí pendiente de estar apuntando las lecturas como nosotros a ver aquí el equipo japonés tiene para instalar hasta seis consolidómetros creo que esa es la principal ventaja con los equipos actuales los equipos actuales solamente trabajan de manera independiente celda por celda en cambio este equipo japonés tiene la ventaja de que el equipo se permite trabajar hasta seis celdas en simultáneo en cambio si adquirimos un consolidómetro tal al menos de los que he podido ver son independientes y un ensayo de consolidación al demorarte dos semanas como que te quita ahí el poder hacer más ensayos al menos comparando el equipo japonés que es con el que contamos con los actuales creo que por esa parte si nos nos apoya o nos ha servido más el equipo que contamos aquí en el laboratorio si pues quizás podemos hacerle algunas mejoras al equipo ver si podemos automatizar la parte de la lectura es la parte más crítica creo pero por lo demás por lo demás como dice todos los todos los productos japoneses duran bastante son de buena calidad ¿verdad? hemos tenido buena experiencia con los equipos bueno muchas gracias Diego te quiero agradecer por el tiempo que nos has dado creo que todos los chicos están agradecidos también pues hemos podido tener esta oportunidad debido a esta situación ha tenido que ser virtual como tú dices normalmente podríamos haberlos acogido o el laboratorio y la facultad podrían haberlos acogido pero ahora se ha dado esta situación te quiero agradecer y vamos a ver si en futuras oportunidades también nos estás apoyando pues sí doctora está bien en realidad para para eso estamos aquí en el laboratorio en el este equipos equipos están disponibles para cualquier momento y bueno ya cualquier cosa estaríamos coordinando doctora muchas gracias Diego entonces ya no te quito más tiempo yo voy a gracias gracias chicos también me quieren agradecer ¿verdad? ya muy bien ahí están agradeciéndote en el chat te dicen gracias gracias muchachos bueno doctora me despido gracias Diego chao bien bueno entonces ya ahora lo que exige es explicar la parte de el procesamiento ¿verdad? lo que ustedes van a tener que hacer para elaborar su informe voy a proyectarles para ello una una diapositiva espérenme un minuto esto también quería proyectarles antes ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ustedes vieron que había una muestra que ya tenía días empezada que estaba al lado de la que estaba colocando hoy se instaló el día lunes y le pedí a los bachilleres que hay a Alessandro que es otro bachiller que está allí junto a Diego que muestre la curva de consolidación para esa primera carga de 0.05 y la dibujo es esta en azul que está acá y ahí vemos que se dio por completo la consolidación ¿no? ya en las últimas lecturas prácticamente horizontal así se deben de ir dibujando todas las curvas de consolidación y deberíamos verlas siempre en la última parte horizontal ¿no? que se dé toda la etapa de la consolidación bien los videos que voy a de todos modos colgar son videos de este espécimen que se inició el día lunes allí está el procedimiento lo que Diego les ha explicado de todos modos ¿sí? para cualquier consulta adicional lo pueden revisar allí pero también esta grabación también va a estar allí en el aula virtual ahora sí vamos a la diapositiva a ver compartir esta parte esta es una una presentación que hizo el profesor Pablo Peri antes dictaba aquí en la facultad y bueno me parece muy clara por eso es que la utilizo para explicar el procedimiento los cálculos para este ensayo es que se deben de determinar el peso seco del espécimen el peso seco es después de que se termina todo el ensayo se lleva la muestra al horno podemos determinar el peso seco el peso de los sólidos después el contenido de humedad inicial y final eso también lo podemos determinar al inicio sacar una muestra del mismo bloque y llevarlo para al horno para determinar el contenido de humedad inicial y el contenido de humedad final lo podemos sacar después de terminado el ensayo la densidad seca la podemos determinar en base a estos datos que estamos determinando anteriormente el volumen de sólidos tenemos el peso de sólidos vamos a ver que con el ensayo de gravedad específica de sólidos es un dato que lo dijo Diego que tenemos que tener también complementario a este ensayo vamos a poder hallar esto de la altura equivalente de sólidos altura equivalente de sólidos la relación de vacíos inicial y final lo vamos a poder determinar si conocemos la altura de sólidos vamos a poder determinar la altura de los vacíos y por lo tanto determinar las relaciones de vacíos el grado de saturación antes y después del ensayo también lo vamos a poder determinar vamos a ver aquí como plantean los cálculos el peso seco del espécimen será el peso total entre uno más el contenido de humedad final para el contenido de humedad inicial y el final y el inicial pues serán el peso del agua final entre el peso seco y acá será el peso del agua inicial entre el peso seco al inicio y al final la densidad seca lo podemos determinar conociendo el peso seco y el volumen inicial el volumen inicial como conocemos las dimensiones del anillo la podemos determinar y el peso seco ya lo hemos determinado del horno el volumen de sólidos aquí está una ecuación que nos va a permitir determinar el volumen de sólidos está en función del parámetro g este es el g sub s gravedad específica de sólidos si tenemos el peso seco gravedad específica de sólidos la densidad del agua determinamos el volumen de sólidos es decir el volumen de las partículas sólidas en la muestra ese volumen de sólido esa cantidad de sólidos en la muestra no va a variar en el ensayo lo único que varía son los vacíos que están llenos de agua en la teoría los sólidos se mantienen constantes la altura equivalente de sólidos entonces será el volumen de sólidos entre el área transversal que también es constante la relación de vacíos la relación de vacíos inicial y final la relación de vacíos inicial será igual a la altura inicial del espécimen menos la altura de sólidos la altura de sólidos hemos dicho que es constante entre la altura de sólidos esa es la relación de vacíos inicial la relación de vacíos final será la altura final menos la altura de sólidos entre la altura de sólidos Ahora, esta relación de vacíos va a cambiar para cada carga Después de que aplique una carga mayor La altura inicial de la muestra aquí va a cambiar Esa sería, equivaldría a la altura final Cuando aplique una nueva carga Entonces voy a tener que colocar aquí la altura nueva de la muestra Menos la altura de sólidos entre la altura de sólidos Y así ir dibujando, calculando las relaciones de vacíos para cada carga aplicada El grado de saturación inicial y el grado de saturación final Lo podemos determinar conociendo ya los anteriores parámetros Que hemos determinado Los resultados Vamos a determinar las propiedades tiempo de formación A partir de la curva de consolidación Y acá vamos a determinar La presión de pre-consolidación o presión máxima del pasado De la curva de compresibilidad Entonces en este primer punto Se pueden aplicar dos metodologías Para esta curva de consolidación La primera metodología es dibujar la curva de formación versus logaritmo del tiempo La curva de consolidación O podemos dibujar la curva de consolidación La deformación versus la raíz cuadrada del tiempo Vamos a ver acá Cuando dibujamos la curva Con el logaritmo del tiempo en el eje X Esa es la curva de consolidación propuesta por Casagrande Hay una serie de trazos que Casagrande propone hacerle a la curva Para determinar el tiempo promedio en el que ocurre la consolidación O el tiempo medio El tiempo T50 lo llaman Para qué hallar ese tiempo medio En el que ocurre la mitad de la consolidación Porque eso va a entrar en esta ecuación Donde se halla el parámetro C sub V Que representa la tasa de consolidación La velocidad con la que se da la consolidación Ya en la próxima clase vamos a hablar de Cómo surge este parámetro C sub V Responde a toda una solución de una ecuación Bien Aquí vemos entonces que esta curva nos sirve para determinar ese coeficiente Hallando el T50 Y aquí vemos unos pasos del 1 al 7 para calcular ese tiempo T50 Vamos a leer estos pasos El paso 1 es que en la parte inicial parabólica de la curva Vamos a ver acá la parte inicial Marcamos un tiempo T sub 1 La parte inicial parabólica Marcamos el T sub 1 Dice si la parte inicial no es parabólica Vamos a utilizar D sub 0 Que es La deformación La parte inicial es el T sub 0 Y lo que dice es que si no hay esta Si no observamos una parte parabólica sino que esto es más o menos una recta nada más. Entonces vamos a considerar que el punto inicial es llamado D sub cero. Y después vamos al paso cuatro. Pero si no, vamos al paso dos y luego de haber marcado T sub uno, vamos a marcar T sub dos como cuatro veces T sub uno. T sub dos acá en el eje horizontal es cuatro veces T sub uno. Lo marco, extiendo la curva y la distancia entre T uno y T dos, pero la distancia vertical va a ser un delta. Acá nos dice, definidos T uno y T dos, ellos determinan sobre la curva la distancia vertical delta. El paso tres es trazar la distancia dos veces delta para encontrar D sub cero en el eje de coordenadas. Entonces, a partir del punto T sub dos de acá en la curva, voy a sumar dos veces delta en la parte vertical, en el eje vertical, y voy a marcar el valor de D sub cero. Eso es cuando es parabólica la curva. Si no fuera parabólica, D sub cero sería el inicio de la curva. Ya D sub cero es el inicio de las deformaciones. Paso cuatro, dibujar la proyección horizontal en el final de la curva de deformación e interceptarla con el eje de ordenadas. Entonces, vamos a trazar aquí, al final de la curva, una línea horizontal. Y vamos a marcar aquí en el eje de ordenadas, el D cincuenta. No, D sub cien, que quiere decir la deformación total, la deformación del cien por ciento de la consolidación. Paso cinco, vamos a encontrar D cincuenta, como la distancia promedio entre D cero y D cien en el eje de ordenadas. Vamos a encontrar D cincuenta, aquí, entre D sub cero y D sub cien, en la mitad D cincuenta. Paso seis, proyectar D cincuenta en la curva de deformación y obtener el T cincuenta en el eje de abscisas. Entonces, proyectamos de D cincuenta una línea hasta la curva y bajamos y en el eje X vamos a tener el T cincuenta. Y luego, ya teniendo el T cincuenta, vamos a reemplazar en esta ecuación, donde en el numerador hay dos factores. Uno es T sub v y el otro es h al cuadrado. T sub v es llamado un factor tiempo, acá dice, T sub v es el factor tiempo que representa el tiempo en el que se va a dar estar el cincuenta por ciento del asentamiento y está asociado a un grado de consolidación, definido como un grado de consolidación del cincuenta por ciento. Ya es, ya esto se ha definido que este factor tiempo es de cero punto uno nueve siete. Para condiciones de drenaje normales, ¿no? De su vez cero punto uno nueve siete. Y este h es la altura de drenaje. Recuerden ustedes que la altura de drenaje dependía si había doble drenaje o drenaje simple. Tenemos que evaluar qué tipo de drenaje tiene y reemplazar aquí h con esa altura de drenaje. Y en el denominador colocamos el T cincuenta hallado de la gráfica. Así determinamos la tasa de consolidación, parámetro C sub v. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si no, voy a continuar y al final hacen las preguntas. Entonces falta solamente una, bueno, faltan dos gráficas más. Esta les dije que era la primera metodología para hallar el parámetro C sub v, ¿no? Dibujando el tiempo en escala logarítmica. La segunda metodología de la curva de consolidación es dibujar el tiempo en raíz cuadrada del tiempo, en el eje X. Esta es la propuesta de Taylor. Y en esta propuesta de Taylor, el procedimiento es distinto y como ven en la ecuación del C sub v, en el denominador entra el T sub noventa, que representa el tiempo para que se dé el noventa por ciento de la consolidación. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Uno, trazar la recta que pasa por los primeros puntos del gráfico. Es una recta tangente. Esa es la primera recta tangente. El paso dos es la intersección entre la recta definida en uno con el eje de las abscisas, define una distancia A. Esta intersección con el eje X es, desde el origen, define una distancia A. El paso tres dice, se define en el eje de las abscisas el punto A distanciado del origen 1.15 veces A. Desde el origen, ahora, trazo 1.15 veces A y define el punto A. Paso cinco. La intersección de esta recta con la curva. A ver, no, no, estamos en el paso cuatro, ¿no? Se une el punto del inicio y A. Después, el paso cinco. La intersección de esta recta con la curva define el valor de T sub 90 en el eje de las abscisas. Aquí está esta intersección y ese punto define el tiempo en el que ocurre, entonces, el 90 por ciento de la consolidación. Con el valor de T sub 90, calcular el coeficiente de consolidación con la fórmula. Y la fórmula similar a la anterior, pero ahora, en el numerador, el parámetro tiempo, el factor tiempo T sub B es para un grado de consolidación del 90 por ciento y está definido como 0.848. Es una constante. Ya en la próxima clase hablaremos de cómo sale este factor. H es la altura de drenaje, es un cuadrado, y en el denominador entra el T sub 90, el tiempo en el que se da el 90 por ciento de la consolidación en el laboratorio. Ahora, estos son propuestas de autores que hace mucho tiempo, ¿no? Taylor, Casagrande hicieron estas propuestas, pero después de haber observado muchos, muchos especímenes, determinaron que de esta manera podrían estar aproximándose a calcular este T 90, el tiempo en el que ocurría el 90 por ciento de la consolidación o el 50 por ciento de la consolidación. Pero, pues, pueden haber propuestas nuevas, no tendríamos por qué quedarnos con estas. Si se puede mejorar, pues allí entra la parte de la investigación, cosas que puedan mejorar lo que ya está propuesto. Bien, entonces, esto es lo referente a la curva de consolidación para determinar el parámetro C sub B de cualquiera de estas dos metodologías. Ahora, vamos a la curva de la comprensibilidad, esa que ya la hemos visto bastante, la que relaciona, valga la redundancia, el índice de vacíos o relación de vacíos con el esfuerzo efectivo aplicado en escala logarítmica. Vemos aquí, en azul, esa curva de laboratorio. Vemos ese comportamiento sobre consolidado y normalmente consolidado. Pues, hay una etapa también acá de descarga. El procedimiento para hallar el esfuerzo máximo del pasado que divide la zona sobre consolidada y normalmente consolidada es el siguiente. El primero, uno, ubicar el punto uno, que es el punto de máxima curvatura. El punto de máxima curvatura en la curva está identificado aquí, con este punto. 2, trazar la recta dos tangente en el punto uno. La recta dos es esta, tangente en el punto uno. ¿Puedo poner puntero? No puedo poner puntero. No puedo poner puntero. Aquí, ¿no? Llevo atrás esta línea en el punto uno. Paso tres, trazar la recta tres horizontal por el punto uno. Esta recta horizontal. Paso cuatro, trazar la bicentriz entre las rectas dos y tres. La bicentriz entre esta recta y esta recta sería esta recta cuatro. paso 5 prolongar la recta de la curva virgen o curva normalmente consolidada esta es la curva normalmente consolidada la voy a trazar una tangente y voy a proyectarlo y dice 6 la intersección de las rectas 4 y 5 determinan el valor del esfuerzo de pre consolidación esa intersección es este punto donde la bisectriz y de esta extensión eso en el eje x identifica un valor de esfuerzo que es el máximo del pasado también llamado esfuerzo de pre consolidación el máximo que ha soportado ese suelo en el pasado y que divide estas dos horas entonces de esto voy a poder determinar ese parámetro de esfuerzo y también la pendiente de este tramo normalmente consolidado y la pendiente del otro tramo de acá sobre consolidado sí para qué me sirven esos índices ya hemos visto que la ecuación del asentamiento entra esos valores no y para determinar el asentamiento necesito saber el máximo del pasado para saber si mi suelo es sobre consolidado y utilizo la ecuación del suelo sobre con cunidad o si el suelo es normalmente consolidado utilizó la ecuación del suelo normalmente consolidado y para guiarme también si la carga que va a imponer la estructura va a llevarme a la situación de normalmente de sobre consolidado normalmente consolidado ya esos son los cálculos que ustedes van a tener que hacer trazos desarrollar estos gráficos de curvas de consolidación y curva de comprensibilidad hallar los parámetros que les he mencionado para reportarlo en su informe en su informe para el informe yo les voy a entregar unos datos van a va a ver también una guía donde se les va a indicar cómo deben desarrollar lo que partes debe contener el informe esencialmente la parte más importante son por supuesto los cálculos y las conclusiones verdad las conclusiones no de cómo se hizo el ensayo sino de las conclusiones de los resultados que vamos teniendo en los que significan estos resultados para un proyecto esa magnitud que están hallando en qué orden se encuentra y que representa eso son las conclusiones más importantes además de conclusiones de la parte del procedimiento al o de si algo les está saliendo mal concluir de por qué puede estar saliendo esto malo si algún resultado sale algo raro por qué podría estar sucediendo es eso son conclusiones o pensar un poco más y no solamente copiar alguna algún informe que ya es que ya existe pero también va a haber una parte de de al inicio del resumen el resumen que deben de colocar es un resumen de lo que contiene su informe y con sus propias palabras escriben eso en algunas ocasiones pido el resumen en otras la introducción hay una diferencia entre resumen y la introducción en la introducción se coloca la importancia del ensayo la importancia de realizar esto y los objetivos de hacer el informe pero un resumen no va todo eso sino en un resumen va lo que contiene su informe en pocas palabras no es una hoja a lo mucho y se puede también colocar las conclusiones más importantes en este resumen no es si uno no quiere leer todo el informe debería ser capaz de en el resumen de encontrar todo lo que está en el informe en pocas palabras bien bueno entonces esto yo voy a definirles una fecha de entrega de que colocar primero los datos dependiendo de esta locación de datos no voy a definir ya la entrega de este primer laboratorio y es una sola entrega por grupo sólo un informe por grupo bueno no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta en general para cuándo se estaría entregando este laboratorio número uno sí pues la próxima semana ustedes tienen práctica verdad entonces no no la voy a hacer que coincida con eso unos días después les colocaré después pero después tienen la semana de la de la facultad verdad bueno si tendrán que ser pues para el viernes les podría de la próxima semana tendrían que estar entregando no o la semana de la facultad de la semana de facultad también se podrías entregar sí verdad porque no hay mucho no hay mucho para que un poco más de tiempo no hay muchas actividades en esa semana verdad o sí ya no hay gincana pues no dice fiesta ya no va a haber nada de eso te imagino que normal se puede entregar en esas fechas ya entonces vamos a este vamos a programar la para esa semana de la para esa semana de la semana de la facultad que creo que no puse nada está la programación de actividades y me parece que en esa semana de la facultad y vamos a hacer teoría y no sé si el segundo laboratorio y ahí les voy a colocar yo actualizando la fecha de entrega de este laboratorio entonces siempre estén atentos pues al aula virtual en general entonces en el aula virtual va a colocar todo indicaciones de estructura del informe el informe todo eso no estaría colgado en el aula virtual si va a estar colgado la guía las indicaciones los datos y la serie de datos que le toca a cada grupo también añade esto en general ya bueno a ver no sé si hay alguna pregunta más ah quería también voy a aprovechar para mostrarles lo de tendría que entrar para ver lo de la prueba de entrada que había unas observaciones y que no ahorita ya no necesita mucho tiempo para ver otra cosa más y pues no sé si le ahí está el aula virtual de ustedes la sección G, ahí está Diego en mi portada semana 2 ya pasó la semana 3 la semana 4 ya colgué lo de ayer descripción del experimento casero la prueba de entrada ya vamos a entrar a cualquiera perdón, voy a entrar a uno de ustedes no, acá no es revisión del intento ya ya a ver, vamos a ir revisando ¿qué es el esfuerzo efectivo? había aquí una serie de respuestas esfuerzo entre partículas de aire no, esfuerzo entre partículas de sólidos esfuerzo de la masa total del suelo esfuerzo entre partículas de agua la respuesta correcta es esfuerzo entre los sólidos, ¿verdad? ese es el esfuerzo efectivo la respuesta de los sólidos a una carga aplicada a ver, a ver vamos a ver la segunda pregunta en el fondo del lago los esfuerzos efectivos son iguales a las presiones de poro en el fondo del lago a tener que colocar solo verdadero o falso falso en el fondo del lago a ver el lago acá no puedo hacer ninguna notación el lago y acá está el fondo del lago en este punto en la superficie del lago esfuerzo total esfuerzo efectivo presión de poros todo es cero esfuerzo total no sé dónde controlo este dónde controlo el espesor aquí el esfuerzo efectivo ¿dónde fue que lo encontré? acá no sé dónde encontré el espesor del lago ya no importa el esfuerzo efectivo igual a la presión de poros igual a cero pero en el fondo del lago vamos a tener un esfuerzo de presión de poros ¿verdad? de hecho que sí la presión de poros la presión de poros pero no hay sólidos entonces no hay esfuerzo efectivo lo que sí hay es que la presión de poros va a ser igual al esfuerzo total ese es el esfuerzo total que se está aplicando aquí en la base entonces es falso ¿no? el esfuerzo efectivo aquí será cero no hay sólidos hasta ahí solo hay presión de agua ya ya vamos ahora sí a la pregunta tres y por acá salgo como el ratón y tengo que borrar pregunta tres cuando una muestra de suelo tiene partículas de diferentes tamaños se dice que tiene una distribución uniforme falso ¿verdad? tiene una buena gradación es bueno que que este la muestra de suelo la tengo diferentes tamaños de partículas pero cuando a ver por acá hay como les decía que era mejor de que la muestra de suelo tenga partículas de diferentes tamaños entonces se dice que tiene una buena gradación y no es uniforme pero cuando es uniforme quiere decir que tiene solo o predomina de un solo tamaño entonces cuando tiene diferentes tamaños no es uniforme esto es entonces esta afirmación que dice que es uniforme es falsa cuando una muestra de suelo tiene partículas de diferentes tamaños cuando una muestra de suelo tiene partículas de diferentes tamaños se dice que tiene una distribución uniforme ¿no? eso es falso no tiene una distribución uniforme tiene una distribución no uniforme no es uniforme cuando una la la sentencia verdadera sería cuando una muestra de suelo tiene una partícula de diferentes tiene partículas de diferentes tamaños se dice que tiene una distribución no uniforme ¿sí? esa es la ok vamos a lo siguiente a lo cuatro dice escriba el símbolo los subs de una arena limosa decimos los subs de una arena limosa ya aquí creo que fue el problema que debo de ver como si acaso pongo que entro y cambio espero que sí estaba intentando y no me permitía ver claro porque el primero es una arena pobremente degradada con limo el segundo es una arena pobremente degradada la tercera es una arena limosa esta es la sentencia verdadera aquí la última ¿qué es? no existe ¿verdad? esa simbología no existe ahora vamos vamos a la pregunta 5 la relación de vacíos es el volumen de vacíos entre volúmenes sólidos es verdadero eso está definido así pregunta 6 ¿cuál es el parámetro físico que mide la facilidad del paso del agua sobre un elemento? entonces la permeabilidad ¿verdad? el parámetro que mide la facilidad del paso del agua sobre un elemento se debe estar acá el puntaje está bien Ingeniera ¿no podría ser también válida la respuesta al coeficiente de permeabilidad? sí también ay ya ya pero no te ha puesto la nota ya tendré que que ver debería de de considerar si está esa palabra por ahí Ingeniera es que le he puesto puntito y creo que el puntito no lo lee como si fuera la misma palabra ah pero aquí sí está puntuando acá dice puntúa a 0-0 dice ¿no? pues tienes razón yo cuando puse yo puse lo mismo pero no le puse punto al final y sí lo lee como bien o sea está correcto ya vamos a ver si por ahí hay alguna opción de que que con lo con que haya esa palabra nada más este sea válida Ingeniera creo que se tendría que revisar individualmente porque de repente algunos compañeros han puesto coeficiente de permeabilidad de repente permeabilidad punto sin punto y creo que eso no se puede programar tanto así bueno le tendría que dar una mirada a todo entonces ya a ver vamos a ver pregunta 7 elija dos características de una turba esta respuesta correcta dice la alta relación de vacíos y el alto contenido de humedad ¿verdad? porque no puede ser la baja comprensibilidad la composición mineral ¿no? porque está compuesto de materia orgánica los límites de consistencia bajos consistencia altos mejor dicho no se hace límites de consistencia en una turba entonces sería alta relación de vacíos y alto contenido de humedad bien y eso está bien pregunta 8 una muestra de suelo es calificada como fina cuando clasificada ¿no? como fina cuando más del 50% pasa por la malla 4 es falso ¿verdad? es cuando pasa por la malla 200 pregunta 9 en la teoría del flujo de agua en los suelos ¿qué tipo de flujo se considera que ocurre? flujo bidimensional pero estoy hablando ¿qué tipo de flujo? ¿qué había aquí? ah era para que ustedes contesten nada más ya han contestado flujo laminar claro la respuesta es flujo laminar sí está bien flujo laminar genial ahí yo puse flujo laminar y me quedó incorrecto por lo de puntito no puse flujo laminar a flujo ya tengo sí voy a tener que revisar entonces uno por uno voy a tener que revisar uno por uno ok la pregunta 10 cuando un suelo está saturado su contenido humedad es 100% falso no necesariamente un suelo saturado puede tener contenido humedad mayor entonces es falso porque el contenido de humedad es peso de agua entre peso de sólidos esa relación puede ser mayor al 100% y esas son las 10 preguntas pues ya que a ver pues cuando me puedo terminar de revisar todas estas pero ya hemos visto entonces repasado cómo eran realmente las respuestas esa es la ¿cómo se llama eso? las retroalimentación bueno a ver ya para terminar voy a abrir aquí el plan del curso para ya que lo tengo a la mano verificar aquí hemos hecho el laboratorio uno en la cuarta semana y aunque en la quinta semana yo tenía ya planeado empezar este tema de resistencia al esfuerzo cortante no vamos a tener que continuar con consolidación que nos ha faltado una parte y entraremos al tema en la semana seis el tema de resistencia al esfuerzo cortante parte uno y ahí hemos puesto los laboratorios laboratorio dos y tres ¿verdad? ya vamos a ver voy a ver la factibilidad de que se que se haga este laboratorio en esta fecha ya muchas gracias entonces cualquier cambio lo estoy comunicando a través del delegado y colocando en el habla virtual gracias muchachos entonces por el día de hoy nos vamos a quedar hasta acá ingeniera gracias hasta luego hasta luego gracias hasta luego saludos ingeniera gracias 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 Y ya está.